Bueno, aquí estamos, iniciando este encuentro en este día jueves, con niebla, en la mañana de la ciudad de Mar del Plata. No de tanto impacto, por lo menos en el casco urbano. El sector costero y los accesos parece ser que sí, y hay que circular con mucha precaución. Por supuesto, ya a esta altura, decir que hay que ir con luces bajas encendidas no tiene ningún sentido. Creo que eso sí se ha incorporado a los hábitos que en general tenemos para conducir. Sí, hábitos que no ceden en su ferocidad. Es impresionante la ferocidad con la que se conduce en toda la República Argentina y se advierte en las calles de Mar del Plata. La necesidad de, no sé, atemperar la marcha. Todos los días hay algún siniestro vial nuevo, todos los días se acumulan las víctimas y cuando uno mira el registro de lo que estaba pasando con las camas de terapia intensiva, fundamentalmente hoy las unidades de terapia intensiva están ocupadas por eventos que tienen que ver con siniestros viales. Del total de alrededor de 200 camas. Digo alrededor porque algunos días se habla de 190, otras se habla de 200, según como se consideran algunas variables. No siempre dentro del esquema de camas UTI disponibles se consideran, por ejemplo, las del Giusei o las del Xerenil, que sí las tienen y de alguna manera se considera que deben ocupar el espacio de reserva de sistema en ambos casos. Aunque uno diría que en el caso del Giusei debería estar al frente de la cuestión, dado el impacto de la cantidad de personas mayores, de adultos mayores, como así se dice ahora, que hay en nuestra ciudad. Dicho esto, vamos con lo que cuenta. Rápidamente están alineándose los planetas con una cantidad de batibarullo fenomenal alrededor de estos pasos que se vienen, donde hay que decir que lo central, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, pasa definitivamente por Juntos por el Cambio o Juntos, como se quiera decir. En el día de ayer, una encuesta, y ustedes saben que yo no tengo gran aprecio por el tema de las encuestas, descreo de la metodología, apuntaba a una caída de imagen y de intención de voto, tanto de Rodríguez Larreta, como del Colorado Santilli, como de María Eugenia Vidal. Una María Eugenia Vidal que no termina de entender que perdió por dos millones de votos ante el deforestado mental de Axel Kicillof. Hay que perder con Kicillof, hay que tener ganas de perder, hay que trabajar para perder, como perdió Vidal, que en definitiva terminó significando la pérdida también, por supuesto, del gobierno nacional. Vidal hizo saber que está molesta, furiosa, incómoda con el diputado Fernando Iglesias y que esperaba por parte de él una aclaración o disculpa. En la mañana de hoy, distintas cuentas de Twitter colocaron, ubicaron ese famoso tuit al respecto de los dichos de Fernando Iglesias, acotados por el diputado Waldo Wolf, que serían el centro del núcleo del escándalo que afecta la emocionalidad alterada de Florencia Peña, agitó el discurso de las ororas que tan calladas han estado todo este tiempo, viendo el despliegue, diría, de ferocidad lumpanar que habita Olivos y salen a enojarse y a pedir la destitución de Fernando Iglesias. Por supuesto que esto es pirotecnia verbal, pirotecnia política, no tiene sustento, no tiene sentido común. Que aparezca el abogado burlando, que es de esos apellidos, dice, no, ojo con burlando, porque mirá que burlando, como si el derecho fuera posible de ser modificado por la presencia de uno o de otro. Por supuesto que cada letrado le dará su enjundia, su marco, pero en verdad cuando uno mira la trayectoria de burlando, el tigre parece desdentado más que tigre, o tigre viejo. A ver, ¿qué es lo que dice Fernando Iglesias? Fernando Iglesias hace una mención al tema de lo que ya había trascendido al respecto de las visitas nocturnas de diferentes féminas a Olivos. Todavía no había trascendido lo de Florencia Peña. No era un tema todavía. Gonzalo Ciber, que es el que hizo la investigación, el que pidió, tomando como ciudadano, el derecho que le correspondía de solicitar la información, no había publicado lo de Florencia Peña. No hay una sola cita en la expresión de Fernando Iglesias a persona de carácter directo. Y hay una mención de Waldo Wolf que dice seguramente es de rodillas. De rodillas podés estar hincado para rezar, digo, qué sé yo. Porque el problema de esos tweets de Fernando Iglesias y la respuesta de Wolf no es lo que ellos dicen, es lo que le pasa a la gente por la cabeza. Es las imágenes que las personas tienen. Las ororas, incluida la diputada nacional de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, Sector Lustó, Carla Carrizo, que hoy en su cuenta de tweet hace una larga y extensa cita al respecto de todo lo que habría que pedirle a Fernando Iglesias que explique, nunca se inquietó por la conducta del senador Alperovich, senador que está suspendido, cuyo mandato fenece en diciembre, al respecto de lo cual ha sido denunciado por su sobrina por reiteradas violaciones con acceso carnal. Es decir, no es que Alperovich se baboseaba con la joven tucumana, coterránea suya, sobrina de él, sino que la avanzó y la violó. Y según sostiene la denunciante, la violó en diversas oportunidades. Luego de unir y venir de competencia sin competencia, finalmente la Corte Suprema determinó hace dos semanas que la situación de Alperovich en relación a esta denuncia debe ser procurada en los tribunales de Capital Federal. ¿Por qué? Porque los hechos ocurrieron en el Senado de la Nación, básicamente, así ha sido denunciado. La denuncia de esta joven es absoluta, total y completamente desgarradora. Sin embargo, a la diputada y pretensa candidata a la renovación en la lista que lidera en Capital, María Eugenia Vidal, nunca le inquietó el tema de Alperovich. Podrá decirse, bueno, era un tema del Senado, no. A ver, es un tema de la condición humana en términos de poder al respecto de una fémina que es avasallada por un individuo cuyo poder es tan grande en Tucumán que hasta ahora ha logrado cubrir todo y taparlo todo. El Senador Alperovich está con licencia, oculto, no se muestra, no se expone estas cuestiones que son propias de la estrategia de la política. Dice, córranlo, pónganlo al costado, que no se muestre, que no hable, que no diga nada porque el tema lo va a matar otro tema. Como estamos en la era de que a un tema le sucede otro tema y a otro tema le sucede otro tema y la memoria parece ser que es corta, ¿sí? Y entonces la memoria corta no permite demasiado análisis sobre lo que ocurre. Un tuit sin nombre, sin nombre, no hay una sola cita. El tuit de Fernando Iglesias no habla de Florencia Peña. Es Florencia Peña la que habla de sí misma. Y acá vuelvo un poco a lo que cité ayer, ya casi en el cierre de nuestro encuentro del día miércoles. Florencia Peña, uno pone, ¿no? Googlea, pone Florencia Peña. El 99% de lo que aparece de Florencia Peña es ella exhibiendo de alguna manera su cuerpo. Inclusive hay una completa producción de unas vacaciones de Florencia Peña en Tulum, México, un lugar hermoso, donde hizo toples. No tiene nada de original hacer toples. En general, muchísimas mujeres de distintos países, no solo argentinas, cuando van a algunos balnearios, gustan de hacer toples. Es toples que no harían, por supuesto, aquí en Playa Grande, o en Labristol o en algún balneario del sur, porque claramente no solo no sería bien visto, sino que yo diría que hasta se expondrían en alguna guarrada. Sí se sienten cómodas y sienten que es disruptivo y sienten que puede ser atractivo para la pareja porque estaba con su marido. Y entonces vienen con la estupidez de se filtraron fotos de Florencia Peña en Tulum. Las fotos no se filtran, las filtran porque la venta de imagen asociada a la cuestión del sexo es parte de un negocio. No estoy hablando aquí de si ejerce o no ejerce la prostitución. Florencia Peña, la verdad que no tengo ningún elemento para decirlo, en los términos concretos de alguien que pide un dinero por ofrecer sexo. Sinceramente no lo sé. Desde muchos años, muchos años, desde la primera época de Sofobi, las gatitas de Porcel y todas esas historias, siempre se habló del book en los hoteles o el book en determinados lugares, de determinadas figuras femeninas, del mundo del espectáculo, en alguna época asociadas al cabareo, otra época en Argentina asociadas a la revista, luego de determinados programas de televisión. Siempre se habló mucho de eso. Es parte de la fantasía y del cotilleo al respecto de lo que determinadas imágenes proyectan en las personas. Pero acá estamos hablando de política en campaña. Acá estamos hablando de la revelación de actitudes y conductas ocurridas durante la cuarentena estricta en Olivos, donde el primer propiciador de la disrupción de la cuarentena, a la que nos obligaron, con la cual nos empobrecieron, con la cual nos saquearon, con la cual nos privaron de la educación de nuestros hijos, con la cual destruyeron comercios, con la cual destruyeron esperanzas e hipótesis de vida. Mientras todo eso ocurría y nos decían que si salíamos a la calle éramos idiotas, la perseguía Rodríguez Larreta a Sara cuando quería tomar sol para fortalecer su organismo absorbiendo vitamina D, que solo se absorbe con el sol. Mientras perseguían a un remero con prefectura, dos helicópteros, tres gomones. Mientras trataban a los surfers de delincuentes, ¿recuerdan la batalla que estuvimos con el tema de los surfers a Cámara del Plata? Mientras la policía te paraba después de determinado horario o antes de determinado horario. Señor, ¿a dónde va? Señor, ¿tiene permiso? Señor, usted no puede estar en la calle. Señor, ¿qué está haciendo acá? Señor, ¿por qué circula sin barbijo? Mientras tuvimos que bancar todo eso. ¿Sí? Mientras el padre de una joven que muere de cáncer en Córdoba, no puede ir a verla y lo custodian con 16 patrulleros para que vuelva a la Pampa y no entre a la provincia mediterránea? Porque acá los pecados no son de Alberto. Acá los pecados son de Alberto, son de los gobernadores, como es el caso de Schiaretti, son de los gobernadores, como el caso de Gilder y Fran, son de los gobernadores, como el caso de Zamora y también de muchos intendentes completamente sobreactuados. Completamente sobreactuados. Era algo que se demostró que no tenía ningún sentido, pero se subieron, les pareció que era simpático. Y por supuesto que no voy a dejar de citar que si hubo una frase que realmente me incomodó, me molestó, me pareció una estupidez y una chiquilinada, fue la de Mario Negri cuando dijo, presidente, usted es el comandante, estamos para obedecer. Obedecer, lo voy a decir en sencillo, obedecer las pelotas. Acá se llevaron por delante la constitución y nuestras vidas. El problema no es si Florencia Peña es petera, no es petera. El problema es el presidente. Y todo el operativo de distracción al que se suman Vidal y Carla Carrizo es vergonzoso. Vergonzoso. Yo espero que este paso ayude a transparentar definitivamente qué es Juntos por el Cambio y qué es la oposición al kirchnerato en la República Argentina. Ya continuamos.